Me olvido que el equipo está free, me he dado sin siquiera estar aquí Estar en peace con mi caos, baby, contigo aprendí En plena tormenta me guiaste hasta el ojo del tornado en el mes no cuenta Todo derrumbando, si seguimos más fresca en la menta Se ha disipado, lo que al cielo impedía que sea más claro Un poco raro, que el caos se vaya contigo a su lado Y, y no me importa, si el ciclo me absorbe y me deja en dos botas A, de quien dopla, me pide un deseo y vuelvo a nuestra nota Nuestra nota, ey Como me desacostumbró, vivir sin tan lejato mundo Tu poder de absorber el vicio, quita la calma, me dequicio Y te fuiste, mi visión se tornó clean Eres el pain y mi pins, el veneno de mis dreams Mi lugar de apocalipsis No es que ya he querido, en un set dejar el nido Que me hacía confundir el tem de partir Y, se ha disipado, lo que al cielo impedía que sea más claro Un poco raro, que el caos se vaya contigo a su lado Y, y no me importa, si el ciclo me absorbe y me deja en dos botas A, de quien dopla, me pide un deseo y vuelvo a nuestra nota A, de quien dopla, me pide un deseo y vuelvo a nuestra nota Y, se ha disipado, no me pide un deseo y vuelvo a nuestra nota ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.